Hay tres historias diferentes que se entrecruzan en diferentes momentos. La historia en la que yo intervengo es la de Michael Douglas. Su esposa Amy Irving y su hija, interpretada por Erika Christiansen, que es increíble. De veras, es genial. Yo soy el novio de la hija, el que de algún modo la lleva a la vida de la drogadicción. Y al consumo de sustancias. La película muestra todo el proceso, desde cómo se envía la droga, cómo se transporta la cocaína, cómo pasan las drogas por la frontera y todo lo que conlleva el tráfico. Pero la verdadera ironía es que los chicos buenos e inteligentes, como Seth y Caroline, son los consumidores y tienen el verdadero problema. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.